como les decía en el segmento anterior cuando despedía el segmento anterior nosotros vimos una comparecencia de Gonzalo Castillo en todos los medios donde pudo y eso lo han difundido de manera profusa conociendo cómo es más o menos el discurso de Gonzalo Castillo uno imagina el problema que tuvo para poder leer lo que se escribió ahí pero bueno lo pusieron a Gonzalo a decir todas las cosas que había hecho él con el idosa y sus empresas y lo que hizo en obras públicas claro no todo lo que hizo porque cuando se sepa todo lo que Gonzalo hizo lejos de ser presidente yo creo que será presidiario pero ahí lo que hizo fue una rendición de cuenta de que él ha distribuido mascarilla que él ha buscado gente que estaba varadas en qué sitio que él ha repartido insumos que mandó sus aviones a China para traer los materiales para el coronavirus que él todas esas cosas ese es el programa de gobierno parece de Gonzalo entonces uno se pregunta es suficiente que un agente reparta parte de lo que se cogió en la administración pública que lo reparta entre personas haciendo campaña política para considerar a esas personas aptas para ser presidente de un país o sea es obvio que a Gonzalo nada más hay que oírlo hablar y conocer un poco de la cola que dejó en la administración pública para uno saber que está habilitado y listo para ser presidiario pero no para ser presidente de la república ocurre que en esta semana escuché a Ricardo Nieves hablar un poco de eso de la repartidera de Gonzalo que ya consideran que debe ser presidente dicen ellos por lo que él reparte que como les dije ese dinero ustedes pueden decírselo a Dios eso no viene de las ganancias lícitas de Gonzalo no eso viene de la costilla de nosotros seguro viene de nuestras costillas eso es así pero bueno el asunto es si repartir cosas provenientes adquiridas con los fondos del pueblo dominicano si eso hace a una gente capaz o apto para ser presidente de un país y eso es lo que dice y reflexiona Ricardo Nieves y yo quería compartírselo con ustedes mire Gonzalo el candidato del PLD con el mayor respeto del mundo Gonzalo da pan con su cara en una funda en la noche Gonzalo da plátano con su cara en una funda en los barrios pobres Gonzalo tira salami al estilo de amable ariste de su mejor época Gonzalo tira víveres Gonzalo tira puchuela Gonzalo da gas Gonzalo hace viaje que trae gente del exterior Gonzalo pone sus aviones al servicio de traer mascarilla Gonzalo da de todo Gonzalo fumiga Gonzalo lava Gonzalo presta Gonzalo ayuda Gonzalo hace panadería hace tiempo que no se veía una política del nivel montaraz que está realizando el candidato oficialista parece una montonera política con choprimo le queda corto yo quiero saber que además de todo eso queda Gonzalo que él piensa de la sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales del desarrollo sustentable de la variable macroeconómica de la complejidad económica del mundo vida de hoy que piensa de la tecnología y de la educación pero que usted piensa Gonzalo del desarrollo tecnológico al servicio de la educación desformalizada incluso que piensa usted de la justicia y del estado de derecho que piensa usted de la corrupción administrativa de la corrupción pública y privada que piensa usted del crimen organizado o sea además de dar salami pan y gas yo quiero saber que piensa Gonzalo Castillo de estos temas que son cardinales en el mundo de hoy que piensa de la educación superior y de la investigación o sea un presidente sólo no puede dar cosas y quien aspira a dirigir los destinos de la nación tiene que tener un dominio mínimo de los elementos básicos de la discusión política de la inteligencia política en términos sencillos y muy sintéticos Gonzalo tiene que mostrar que él nada más sabe dar cosas de los mismos recursos que son del mismo pueblo dominicano porque eso de la junta según él ha dicho además de dar gas pan y salami que más puede darnos en términos de la complejidad política del discurso político de la idea política de la complejidad educativa del siglo 21 que que me puede decir yo este país lo que necesita es que se respete el estado de derecho que los poderes actúen de forma autónoma aunque concatenada y que los políticos dejen de robarle a la nación dejen de saquear los recursos públicos dejen de robar el dinero al pueblo y que lo administren eficaz y honrar a mí ya escucharon ustedes a ricardo nieves y bueno es un una reflexión que yo no sé cómo alguien puede pensar que porque alguien haya adquirido una fortuna mala vida porque de eso no hay duda esa fortuna no es ni legal ni legítima y oigan lo que les digo supónganse ustedes ustedes dirán no pero Gonzalo en en los en los siete años que duró de ministro de obras públicas está bien que él no podía con el sueldo conseguir eso pero él era un empresario y sus empresas se ganaron ese dinero eso es lo que pueden decir y lo que dicen a menudo las pocinas del del penco y de danilo pero el asunto es señores el asunto es la ley prohíbe que un funcionario de esa jerarquía pues haga negocio con instituciones del estado usted no puede siendo ministro negociar con el estado porque quien si usted tiene una finca de aguacates y usted ministro de agricultura entonces hay un empresario privado un agricultor privado que también tiene una finca de aguacates si el gobierno va a comprar aguacates para repartirlo entre la gente por ejemplo quien ustedes creen que va a vender los aguacates a quien se los van a comprar van a comprar los aguacates del ministro de agricultura no del otro agricultor entonces justamente por eso es que se prohíbe que los funcionarios que sus empresas hagan negocios con con el estado por el tráfico de influencia entonces lo que los alegatos de que a no que eran sus empresas que se ganaron todo ese dinero durante el tiempo en que era funcionario eso no es legal eso no es legal entonces por eso le digo que no es legítimo ni legal la fortuna que este señor exhibe el éxito que él exhibe y entonces esa generación esa generosidad de repartir cosas las malamañas suyas no lo recomiendan para presidente igual que su capacidad gonzalo no tiene capacidad para pensar correctamente no la tiene y este pueblo no se puede equivocar en eso no se puede equivocar y para que ustedes vean porque cuando la gente está en el poder se obnubila y usted escucha a las bocinas con sus análisis y los funcionarios que dicen no no como que no ese es el mejor y estamos ganado pues hasta la gente simple que anda por las calles buscándose la vida sin la menor ilustración se da cuenta que esta gente se tiene que ir que tiene que irse del poder y me pareció bastante interesante compartir con ustedes este señor de la calle que es un hombre que está quillao 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 así que miren este quillao ustedes pusieron un espejo el espejo significa de estos caballos mañosos para ganar la presidencia vamos en menos hasta los cócteles otro ladrón de alincuentes para afuera que vamos queremos cambio de gobierno coño a la república americana gobierno que sepa lo que es una madre un hijo un padre estos no saben lo que es una mamá un papá estos malditos ladrones como nosotros delincuentes vecinos bueno que hay este gobierno bueno para mí un delincuente es un ladrón son 20 años 20 años acabando con nuestro país dos ladrones con el batado también lo vendieron y dos gobiernos corruptos y es para adelante que vamos llevándonos el diabo ven que se van se van el cambio va el cambio va